Camino a P, es por eso, es por lo que nuestro mundo tal, tal, eh Camino a P, es por eso, es por lo que nuestro mundo tal, tal, eh Camino a P, es por eso, es por lo que nuestro mundo tal, tal, eh Somos un pasmón peatón, ey, pero como opinión Diciendo a verdades, sí, diciendo a verdades, no hago la rueda A verdad, eh Camino a P, es por eso, es por lo que nuestro mundo tal, tal, eh Camino a P, es por eso, es por lo que nuestro mundo tal, tal, eh Somos un pasmón peatón, ah, tal, cal, eh Pero como opinión, ah, tal, cal, eh Bello mundo tal, cal, eh